Saino y Nemo, con esta creída, toca pues, los de Yolombo, esto es un sacocho y tiene mucha agua, mira que cosa tan aguada, las papas parecen como peces en el agua, como peces en el agua, estoy quemado con este sol, trae una pola para este calor, saquen la mesa para el televisor, no ve que el televisor lo empiñamos, esto es un sacocho y tiene mucha agua, mira que cosa tan aguada, las papas parecen como peces en el agua, como peces en el agua, agua, ya apareció la vecina, y esta berraca como es de creída, cada que pasa me atisba, echándole ajo una pata en gallina, también se vino don Gerardo, y a ese cucho que no hay ni como llenarlo, aquí hay muchos patos pegados, si alcanzan las polas, y echele agua, Y si pechuga quería jartar, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar, desde hace rato sé que la quieres probar, pero esto es pura guasal Que risa me da, tan creída que es, y no sabe ni siquiera que es en inglés, tan creída, ruñendo patas de gallina en la cocina, tan creída, y la pillamos con un rapi allí en la esquina, tan creída, tan creída, ruñendo patas de gallina en la cocina, tan creída, y la pillamos con un rapi allí en la esquina, Me miró y la miré, sonrió y le sonreí, y yo la envié a bailar, y ella le dijo que no, por pato, Los reyes de la parodia, los de solomón, por pato, más creída que un chorizo sin gordos, Son los que trabajan aquí en el grupo, no, vea pues, dalo aquí, belleza no, está aquí matándose, está aquí matándose pues, trabajando, Todo un día de labores, y esos son los amigos que traen los compañeros. Esto es un sacocho y tiene mucha agua, mira que cosa tan aguada, las papas parecen como peces en el agua, como peces en el agua, agua. Ya apareció la vecina, y esta berraca como es decreída, cada que pasa me atisba, echándole ajo una pata de gallina, También se vino Don Gerardo, y a ese cucho que no hay ni como llenarlo, aquí hay muchos patos pegados, y alcanzan las polas, Echele agua, y si pechuga quería jartar, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar. Esta es la que me están transformando, igual aquí no hay nada que hacer muchachos, aquí no hay nada que hacer. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Yo no solo la considero maquilladora, sino albañil, par, si. ¿Qué? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo, mi hijo? Semanita de cemento, par, si te das papi. Pucheruda, pucheruda, tres, dos.